Complementa tus conocimientos con los cursos cortos del SENA. Se trata de formaciones entre 10 y 60 horas de duración en formato virtual, que actualizan tus competencias y permiten nuevos retos con el sector productivo. Están disponibles para colombianos y extranjeros con permiso de residencia o estudio en el país a partir de los 14 años de edad. Tenemos disponibles más de 200 cursos, entre los que se destacan emprendimiento digital, uso de imagen y fotografía, administración de recursos humanos y manejo de herramientas Microsoft y Adobe, entre otros. Pueden encontrar el catálogo e inscribirse ingresando a www.senasofiaplus.edu.co a través de la opción Cursos virtuales, encuentran el curso de su interés y el link de inscripción. Complementa tu perfil profesional con el SENA.